Ahora sí, por el número, tema inédito, con el número de gote 8, por un amiguito, autor de letra y música Marcelo de Semis, interpretado por Chris Félix Massa. Por un caminito, andando las vías, quedó la mochila, un cachorro, llevaba a San Juan en botella de vino, y una banda mandó a la delfino, y una banda mandó a la delfino, y una banda mandó a la delfino, y una banda mandó a los vagos, y una banda mandó a la delfino, a la delfino, y una buena orgullada, y una banda mandó a la delfino, y una banda mandó a la delfino, y una banda mandó a la delfino, En todos los barrios hay un camino por el que pasamos, cada vez una vez hicimos el abrazo de viejos amigos al ver sus muchachitos cruzaban una vez y así los besos, que todos los bailaos llenan un rincón de edad. Aunque pasen las lluvias, días del invierno, que las primaveras van a terminar, sonrisas que nacen de entrenos y cómodos, buscando las rachas, no entiendo mejor que nunca venía. Allá en la avenida, no nos llegan a otro, no hay cachorro.